J. Well, el jumpsuit a mí me encanta. Mira, el jumpsuit es una pieza que yo creo que ha llegado para quedarse y todas las mujeres deben de tenerla ya, o sea, los mejores incluiden su guardarropa porque hay tanta variedad, es tan versátil y es súper cómodo, como tú dices. El único problema es cuando tienes que ir al servicio, porque prácticamente no te quedas sin ropa. Bueno, pero eso es parche de él, pero ahí tenemos diferentes alternativas y este que es tipo palazzo, que es bien ancho, es un pantalón y este jumpsuit se amarra en la parte de arriba y es cruzado y es un color brillante. Aquí tenemos una gran variedad de lo que son los estampados y los colores y entonces así le damos una versatilidad. Ese diseño es mío. Ese diseño es mío, sí. Bello. Ok, ahí tenemos lo que es estampado y es un pantalón, así que tienen esa opción para las chicas, tal vez que tengan un poquito más ancha las caderas. Es perfecto para cualquier tipo de cuerpo, honestamente es perfecto para cualquier tipo de cuerpo y eso es lo bueno de esta pieza que todos deben tener en su guarda de ropa. Y este no puede faltar, el negro. El típico negro. Lo bueno de este jumpsuit negro, este pantalón, este es strapless, pero usted le puede poner una chaqueta, lo puede utilizar para el trabajo, le cambia los accesorios, puede ponerle una buena correa y entonces con la correa puede cambiar lo que es el estilo del look como tal. Lo puede hacer desde más casual, son un poco más elegantes, te ponen unos tacos en brillo, te recoges el cabello, te puedes poner unos chaquetitos morenitos, hasta una pashmina, si vas para el cine es perfecto porque es súper besábile y se convierte así como el little black dress, pero este es el little black jumpsuit. Jumpsuit. El encaje, es un poquito más estable y entonces está un poquito empedrado, así que lo hace un poquito más juvenil para la chica que quiere divertirse durante la noche y resaltar un poco porque pues es transparente, se le ve la piel un poco en el área del encaje. Así que ahí tienen tres opciones que la pueden adaptar a cualquier tipo de cuerpo. Y hay muchas más. Y hay muchas más y muchas maneras y lo bueno es que lo puedes cambiar, como dije, con los accesorios, las correas, los zapatos, las chaquetas que te vayas a poner por encima, etc. La pashmina que te viste. La pashmina, así que tenemos diferentes opciones. Y estas las pueden ver en mis redes sociales, entran a mis redes sociales, vamos Elir, Aufre, en Facebook, Twitter o Instagram. Y saben que allí estoy para todos los consejos y las recomendaciones y todo. Y yo, hasta para mi vestido que me estás haciendo. Gracias, sí, gracias a las tres chicas que siempre están con nosotros aquí. Vamos a una pausa y regresamos acá nuevamente. Gracias. Gracias.